Ella, ella rompe corazones al caminar Moviendo las caderas, como a tus ojos les gusta mirar Bailando con el viento, ella sabe que pasos usan Ganando las miradas, de los transeúntes al pasar Ella, es el pecado en forma de mujer Ella, te hace temblar hasta estremecer Ella sabe, lo que te gusta a ti Y lo que quiera, ella lo puede conseguir Ella es codicia para la carne, para el cuerpo vir Ella se cuelga de tus cabales, fácil te saca de allí Suelta tu instinto animal, y ya no estás aquí Y sabe, todo para hacerte sentir bien Cuando sabe, que la olvidas, fácil sabe volver Así es, soy ya Así es, soy ya Así es, soy ya Así es, soy ya Gracias por ver el video.